La 2, Solautario, por cansa número 3, del Club Marnella. Ciara Yavani, por cansa número 4, del Club Anís. Franco Reyes, más victoria en 2. Milagro Capizzo, por el 1, y el Ríos Méndez, en 6. Ahora sí, con 5, chicas. Muy bien. Con pruebas, señora Pérez. ¡Ahorita! ¡A la Vicky! ¡A la Cis! De la ciudad de la Vista, compañera ¡Muerte el aplauso! De 25 metros pecho Santino Mosa del especial por cancha número 3 Sofía Martínez muy bien en el 2 Chela Ponce en el 3 Bersanini de Marbella está yendo falta ahí que está haciendo en el 3 Jasmín en el 3 ahí está cancha número 3 ahora sí son 4 nadadoras supremas en el juez por favor ¡Vamos acá! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos a la serie número 3 de Social por cancha número 3 Fernández Milagro del Club Anus Juliana Buenatesta por el 4 también del Club Anus Julieta Pereira por el 2 de Marbella López Magalí por el 5 serie número 5 Mora González Cerranía de Flash por el 3 Orguechi Candela del Social por el 4 Rocío Chávez también del Social por el 2 Sofía Pondé también del Social por el 5 por el 4 de Marbella para el 4 Marbella ¡Felio! ¡Felicidades! 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 ¡Muy fuerte un aplauso! ¡Muy bien, chicas! ¡Pasamos al prueba número 3!